El año que viene, el jurado... Fue divertido el jurado. Las chicas ya querían como volver, no sé. Pero Laurita Fernández va a estar en la pista. Dijo, Laurita Fernández que quiere bailar. Muy bueno. Una de las posibilidades es que baile con Facu Masei. Me encanta. El año que viene, que se hace rato. O con Matinap. O con Matinap, que también está invitado a estar en la pista. Flor Peña, no sé cuál será su destino, pero se están hablando de otros jurados. Ella le pidió un poco más de tiempo a Marcelo. Sí, pero no, no hay tiempo. Marcelo ya lo invitó a Aníbal Pachano a estar en el jurado el año que viene, así que será el tercer varón del jurado. ¿Cuántas parejas van a estar súper bailando? No sé, pero ya hay varios convocados que vamos a ir contando en los próximos días. Los primeros convocados, porque es una lista, como siempre, de 200.000. Ahora en el bar, seguramente.